Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes. Quiero agradecerte por tu fidelidad a este espacio de la reflexión diaria del Evangelio. Quiero darte gracias por hacer posible mi servicio sacerdotal a través de este medio y compartir este contenido. Gracias por tu suscripción, tus comentarios. Son muy agradables los comentarios que ustedes dejan en la caja de comentarios de estos Evangelios diarios. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy y siempre. Y vamos a orar con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios sobre toda aquella persona que se acerque a este Evangelio, a esta reflexión diaria. A toda persona que haga parte de este canal de evangelización, úngela. Prepara su corazón, abre la mente para poder comprender el mensaje que nos llega hoy a través de la Sagrada Escritura. Amén. Quiero compartirles hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 7 al 11. En aquel tiempo, entró Jesús un sábado a casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cede el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos como Jesús, con su mensaje salvífico, ha venido a todos. Este mensaje es para todos. Ricos, pobres, altos, bajitos, gorditos, flaquitos, personas muy nobles, personas más agresivas. Para todos es el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vemos a Jesús en casa de unos fariseos, y allí ve cómo empiezan ellos a comportarse. Y Jesús no pierde oportunidad para evangelizar. Y eso es lo primero que quiero destacar. No podemos perder oportunidad para hablar de Dios, para guiar, para encender la lámpara, que es la palabra de Dios, donde quiera que vayamos, Jesús no ha dicho solo hay que evangelizar a los pobres, o solo hay que predicar en la iglesia. Jesús con su actitud nos enseña que todo espacio es bueno para evangelizar. Lo que dice San Pablo, predicar a tiempo y a distiempo, y no hacer acepción de personas. Muchas veces, por las prevenciones humanas, por los respetos humanos, dejamos de evangelizar a alguien. No, esa persona no va a recibir la palabra. No, se van a burlar de mí. Jesús nos enseña que toda ocasión es buena para enseñar el camino correcto. Lo invitaron unos fariseos. Bueno, los fariseos tienen su estilo, a Jesús no le gusta ese estilo que ellos tienen de vivir la fe. Pero no por eso dicen, no, yo con ustedes no voy. Qué gran enseñanza de Jesús, que se junta con todos, porque todos necesitamos de Jesús. Si Jesús actuara como nuestro corazón obstinado y endurecido muchas veces, pues no hubiera ido a esa invitación. No, ustedes me caen mal. No, no, qué pereza con ustedes. Ustedes son pura apariencia. No, 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 yo no voy por allá. Pero Jesús dice, oportunidad. Me invitaron, oportunidad. Un auténtico católico, un auténtico cristiano, veo una oportunidad para evangelizar en toda circunstancia. En toda circunstancia, veo la oportunidad. Entonces quiero destacar esa actitud de Jesús. En segunda medida, quiero destacar el llamado que nos está haciendo a cada uno de modo especial a buscar el camino de la humildad. Porque el que se humilla será enaltecido. Humildad y humillación son dos palabras que van unidas. No se da la una sin la otra. Yo no soy humilde, si antes no he sido humillado. Como, como la madera que es tallada y el arte de tallar la madera se llama tallar. Una talla, esto es una talla en madera y este es el arte de tallar. Son dos palabras que van unidas. No se da la una sin la otra. Asimismo, en este camino que el Señor nos propone, yo les puedo asegurar que no existe una persona humilde que antes no haya sido humillada. Como la madera se talla con el formón o el cincel especial de la madera que va dando forma, quitando trocitos de madera hasta que se sale la talla. Asimismo, la humillación es ese formón que Dios usa para darle forma a nuestra condición humilde. El Señor, a través de la humillación, nos hace humildes. Y dice, el Señor no busca en los primeros puestos. Los primeros puestos es lo contrario a la humildad, a la humillación. Es el destacarse, es buscar el aplauso, es el orgullo, es la vanagloria. Dice Jesús, no, ustedes no. Y aprovechó lo que estaban haciendo, que estaban buscando primeros puestos y dijo, así no deben muchachos, están muy equivocados. Sean más bien humildes, vaya y siéntese en el último puesto, para que cuando venga el que los invitó le diga, pase adelante. Hermanos, ese banquete en el cual estaban compartiendo los fariseos, lo podemos comparar al banquete del reino de los cielos. Cuando sea el día del juicio final, Dios no elegirá al que buscó el primer puesto, al que lleno de orgullo y vanagloria buscó el aplauso, y se creyó más que los demás, y miró a los otros por encima del hombro. A ese le dirán, amigo, dele el puesto a este. Ese puesto no es para usted. Esta enseñanza de Jesús representa lo que es la vida del cristiano. Busquemos el puesto de atrás, el de la humillación, el de la humildad. Busquemos el puesto de dejarnos forjar por el cincel de Dios, que va atallando en nosotros. Ese va doblegando el orgullo, la prepotencia, y va atallando la virtud de la humildad en nosotros, en el puesto de atrás. Y cuando venga el dueño de la fiesta, que es Jesucristo, que es Dios Padre, entonces dirá a esa persona humilde, que se sentó atrás, en esta vida presente, pase adelante, su puesto es adelante. Esto es muy diciente. ¿Qué puesto busco yo en esta vida? Yo el primero. Todos tenemos ese gusanito del orgullo, todos tenemos esa tentación permanentemente de estar buscando los primeros puestos. Recuerdo a Monseñor Carlos Correa, cuando era nuestro profesor de misionología allá en La Ceja. Ahora es el obispo de Guapi. Y decía, todos tenemos dentro de nosotros un fariseíto. Y ese fariseíto hay que mantenerlo, vea, a raya, vigilado, porque ese fariseíto, cuando usted menos piense, se le busca el primer puesto. Cuando usted menos piense, ese fariseíto que vive dentro de usted, va a vivir de apariencia, va a buscar el aplauso. Y hay que mantenerlo a raya, hay que decirle, usted fariseíto, para atrás. Usted se sienta atrás. Usted el puesto humilde. Usted calladito. Debe ser una actitud de vigilancia permanente la que debemos asumir, porque todos tenemos esa tendencia al orgullo, a la vanagloria, a buscar los primeros puestos. Ahora bien, ¿cómo buscar el último puesto? Hermanos, no hagamos cosas para que nos vean. ¿Cómo buscar el último puesto? En la mesa. Dejemos que los otros se sirvan, que papá, mamá, que el hermano, los demás se sirvan. Yo me sirvo de último. El asiento. Si hay dos asientos, uno más cómodo, el más incómodo, ¿qué tal si le cedes el más cómodo al compañero, a la persona que va contigo? ¿Cómo ir buscando ese último puesto? Es ser amable con el otro. Buscar el último puesto significa perdonar al otro. Pedirle disculpas cuando él ha sido quien me ofendió. Eso es ser cristiano. Eso es ser una persona diferente. Si no, pues actúo como actúa el resto del mundo, que es bueno con el que lo trata bien y duro con el que lo trata fuertemente. El Señor nos llama a manejar un perfil bajo, a buscar el puesto de la humildad. Si hoy alguien te maltrata, te humilla, dale gracias a Dios y no te creas más que el otro. ¿Y usted por qué me humilla? ¿Usted por qué esto? Y con esa agresividad, el humilde logra más con una actitud, con una sonrisa que con una fuerte discusión exigiendo sus derechos. Pidamos esa gracia. No es sencillo. Yo el primero tengo que empezar porque cuando le tocan el orgullo a uno, cuando le pinchan allí en el orgullo, se siente mal. Pero ahí es la oportunidad y estamos haciendo camino. De eso se trata. Para que, buscando el último puesto, al final de la vida, nuestro Padre Dios diga, pase adelante. Su puesto está adelante. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. Les bendigo en el nombre del Padre, Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.